buenos días buenas tardes buenas noches archivos vamos a explicar cómo se guarda cuando lo guarda en tu ordenador de scratch hace una descarga normal cosa que odio profundamente porque me podía pedir el nombre que yo le pusiera el nombre y la carpeta pero bueno puedo irme a la carpeta de descarga dándole aquí no aquí abrir sino aquí a mostrar en carpeta y se debería abrir la carpeta descarga no veis nada de lejos yo lo sé pero vosotros es una cosa que nos ha enseñado que es la lupa vale la que nos enseña la lupa bueno pues hay programas para ayudar a las personas con iba a decir discapacidad con capacidades diferentes por ejemplo a mí tú me quita las gafas bueno pues yo da clase gente de la 11 que es como yo pero mucho más se ven muy poco entonces hay herramienta aparte de que llevaban gafas fin de ancha aparte yo les ponía la lupa yo tuve que aprender a usar el ordenador sin ver sin ver o viendo poco entonces yo me quitaba las gafas me ponía un sal y cogía la lupa veis se ve más grande le dais el botón derecho y en algún lado tiene que salir cambiar nombre ya lo hemos liado cambiar nombre aquí está le pone de nombre polígono polígono guión ana de arma y jose luis o joaquín y compañía le da igual quien estéis le dais a intro el sb3 se llama extensión y eso no se cambia nunca vale os suenan los archivos jpg por eso es la extensión si la quitáis ya el ordenador no reconoce el archivo y una vez que lo tenéis ya le podéis dar cortar y dos a cualquier carpeta yo lo guardo en documento documento ana de arma y jose luis y aquí le doy a pegar aquí es el único sitio donde permito que peguéis en ningún lado más corta y pega y ya está y ya lo tengo en su sitio vale ya si llega alguien y lo quiere borrar no puede así puede pero lo tiene que encontrar ruta ya ya